y en este hay que bueno que ya tengo ahora sí quien me ayude a grabar porque como me costaba con pechera que tienes que venir vean aquí encontré lo de los anillos los anillos pero bueno estos de aquí están vacíos de esta parte está de aquí arriba y miren chequen nomás de harry potter está bien chido checa colecciono que será es que para las corbatas las corbatas está bonito este de aquí es como para los alimentos para la medida aquí te dice calorías todo que para que tú lo vayas poniendo y ahí está en total y ya está está chido y acá vean aquí adentro yo le metí la mano así checar todo y acá atrás que encuentro los anillos si allá hay como de estos imagínate yo creo estos estos chances para me queden la moda no tengo un grandísimo fue esta mucha ropa bien chida y encontré mucha de esta vintage de de los full de los raiders esta ya no vamos a extender una que otra proyecta en los raiders está de aquí sé que por eso es una de las cosas que le tiré porque siento que había de esta sentía y si lo bueno que sí encontramos a esta de los 49 y acá ropa normal pero vean esto de acá aquí también encontré un poquito de joyería y bien colecciones así de los del rock and roll estas cosas se venden bastante bien son de las vendidas te las compran muy bien a veces cinco dólares 15 dólares hasta 50 300 dólares hay de muchos precios todo depende del artista el año las condiciones pero miren aquí hay muchas de estas hasta salió más del harry mira esta original harry potter ahí está de la escuela era cuáles griffindor griffindor y acá muchas más salieron aquí otras de estas de chicago no se que esto también es de deportes del este es de qué año aquí está el año del 90 hasta cuántos años tendrá esto y vean esto es otra de las que más me gustaron de los raiders vean nomás conexión y creo que son bien viejitas vean los años aquí dicen las camisas siempre en las playeras 1979 de los raiders o no si es raiders si da o no se dice silver black si aquí está raiders vean muchas muchas esta se llama nueva de silla pero pues vean colección acá hay más este viejitas pues para entretener tanto todas estas de viejitas de rock and roll de masa como se llama de harry potter creo que por ahí había disneyland de todo muy bien este y aparte este saben que es muy buena marca esto es bombay es marca buena de muebles hasta eso y pues vamos a seguirle dando poco a poco y hay mucha más ropa mira pero aún así lo subieron a 400 y algo y mi error que ya no me va a volver a pasar de agarrar del mismo dueño si ya agarraste ese agarra trata de agarrar el otro ahí está después lo vamos a ir viendo poco a poco haya más ropa envuelta esperemos que sea así igual como esa de los raiders y todo eso y nos falta mucho mucho que checar todavía esperemos que salgan sorpresas ahí la llevamos con la carga primero vamos a subir los muebles y estas bolsas de acá las vamos a tener que subir así en la parte de arriba pum 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 ahí está vean las marcas pues ni las voy a sacar de la bolsa porque todo esto es ropa ropa pero está muy bien vean esas está dobladita y chequen esta de aquí camisas playeras pásele señorita al mercado vámonos y acá pues hay más ropa ni la quiero abrir todas pero vean es ropa pantaloncitos está muy 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 en estado yo creo y todo esto ropa así que esto lo vamos a subir ahorita y saben que es tiempo de cargar bien rápido amigos después esto se los voy a tener que enseñar bueno va a ser bien rápido pero va a ser en mi almacén acabo de agarrar otra unidad yo estaba apostando para ella me la ganaron y la persona que lo ganó no lo pagó me lo ofrecieron a mí yo lo agarré así que ahorita tengo que ir rápido a pagar y después recogerlo pero esto lo vamos a ver en 3 2 1 y ya acá del otro lado del almacén chequen aquí ya andamos limpiando ahí está de lucy encontramos bastantes libros en las otras cajas está los bats de béisbol estos son antiguos chequen San Francisco los gigantes y este de acá de Oakland de los ace hemos encontrado muchas gorras así de este estilo y libros pero mi esposa los está separando ha encontrado unos libros ya vendidos por 30 dólares vean como les digo los libros bien cuidaditos muchos perijos de estas ahí están ahí abajo hay más fotos personales ahí está la marca de estas cazuelitas y mucha ropa que está saliendo también mi esposa una es vintage la va a subir al internet al ebay y otra si la vamos a llevar al remate pásenle señorita ahora si vámonos al informativo el informativo hola amigos pues ya vieron la segunda parte de este gran almacén por 450 dólares lo iba a hacer solo en una parte pero se me habían perdido algunos videos y dije si los alcanzo a recuperar pues hubo la segunda parte si no pues iba a ser un informativo acerca del video pero ahí está logré sacar otros 5 o 6 minutitos que se me habían perdido por ahí y de todos modos aquí abajo en la descripción del video les dejo el enlace de la primera parte porque muchos a veces me dicen que no lo encuentran pero aquí está si quieren ver la primera parte juntarlos aquí en la descripción del video y pues la verdad muy buen almacén con un solo anillo de oro recuperamos los 450 dólares ya lo vendí tengo todavía otro anillo de oro otras piecitas de oro plata muy buen almacén yo creo que con todo las cosas antiguas que hemos encontrado lo de las playeras de oro lo de las playeras de los Raiders 49ers y muchas así le vamos a sacar más o menos entre 3 a 4 veces de lo que invertimos y pues vamos a pasar a los saludazos un saludazo para Rodobaldo Pérez de Suiza y Cuba un saludazo hasta allá otro saludazo para Leonor González de España y un saludazo para todos también aquí está mi abuelita dice que un saludazo hasta Zitácuaro Michoacán de allá de allá la tierra que me dio nacer y ya saben amigos hagan el bien sin mirar a quien nos vemos en el siguiente video hasta luego una unidad menos vamos aventura más vámonos